de don Armando Villanueva del Campo, un líder histórico, no solamente del APRA, sino también de la política nacional, quizá uno de los últimos líderes históricos. Y ayer, en su velorio, se congregaron figuras de todas las tiendas. Se terminaron las rivalidades, cesó el fuego que en las últimas semanas había sido graneado entre tiendas políticas para rendirle homenaje a esta figura. El presidente Ollanta Humala destacó la tenacidad y constancia de don Armando Villanueva del Campo. El jefe de Estado, la primera dama, dirigentes de distintos partidos políticos, acudieron a ir al velatorio del fallecido líder del APRA. Tenemos una semblanza adelante. Creo que después de esta vida, lo único que debemos pensar es en dejar un buen recuerdo. Con la misma seguridad y aplomo que lo caracterizó toda su vida, Armando Villanueva del Campo, su veterano líder APRISTA, nos dejó la noche del último domingo debido a una complicación propia de sus 97 años. Por la mañana, mientras su cuerpo fue velado, su vivienda de surco, decenas de personalidades llegaron para despedir al líder APRISTA. Tengo varias etapas. La primera era la de Armando Palomilla, primer dirigente de la juventud APRISTA. Machute, por razón del tamaño y la costumbre, trompeador. Cuando llegaba a San Marcos había pleito con los comunistas y los demás. Con más de 80 años dedicados al Partido de la Estrella, don Armando Villanueva fue partícipe de más de una batalla en su lucha por la democracia. Y había sufrido penitenciaría en el Panóptico y padecido el exilio. Así que para mí ese recuerdo es impresionante, haber conocido un hombre de su magnitud moral y de su magnitud revolucionaria a la que siempre fue leal. La noche continuaron llegando diversas personalidades y autoridades. Es una de las personalidades que ha influenciado bastante en la política nacional. Y creo que hoy día el Perú tiene una gran pérdida. Una persona que se ha dedicado a la política en alma, corazón y vida. Don Armando Villanueva ya pasó a la historia como un gran luchador social, como un gran líder político que siempre defendió su seguridad.